Los invito entonces a que cierren sus ojos, respiramos, lenta, rítmicamente, inhalamos, exhalamos. Con cada respiración vamos relajando cada parte de nuestro cuerpo. Comenzamos con la cabeza, el cuello, los hombros, la columna vertebral, los brazos, las manos, soltamos el abdomen, las caderas, soltamos y relajamos las piernas y los pies. Nos sentimos muy livianos, estamos tranquilos y serenos. Estamos en perfecta paz. Inhalamos y exhalamos. Toda alabanza a ti, oh todopoderosa y omnipresente luz del universo, fuente suprema de toda vida, yo soy. Con humildad y reverencia me inclino en reconocimiento a la luz del cosmos. A mi amada presencia yo soy y a la sagrada llama triple, azul, dorada y rosa que arde en mi corazón, que encarna la triple actividad de la vida, voluntad, sabiduría y amor. Amada presencia yo soy y cósmica, ven ahora y asume tu propia autoridad en mis cuatro vehículos inferiores y muéstrame cómo expresar humilde y reverentemente la perfectamente equilibrada actividad del amor, de la sabiduría y el poder que tú eres. Oh suprema luz, te reconozco en toda vida y te doy mi eterna gratitud. Yo soy invocando a los gloriosos seres cósmicos y ascendidos y a la gran hueste angélica para que amplifiquen toda la energía descargada a través de esta actividad y que toda esta luz se expanda, se expanda, se expanda mientras viaja por el universo, siempre expandiendo las fronteras de tu reino, en cumplimiento de tu voluntad, yo soy. Poderosa presencia yo soy, camina hoy delante de mí, haz todo de manera perfecta a través de mí. Yo soy la presencia gobernante que me precede a donde quiera que vaya durante este día, ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades. Yo soy la presencia que hoy inunda mi mundo con perfección. Yo soy el amor, la sabiduría y el poder con su inteligencia activa, que actúa en todo lo que piense y haga hoy. Yo soy ordenando que esta actividad infinita sea mi protección. Y que actúe en todo momento, haciendo que me mueva, hable y proceda únicamente con amor divino. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, agradecidamente reconozco en mi mente y acepto en mis sentimientos la realidad viviente de tu manto de sustancia luz electrónica envolviéndome en un aura resplandeciente de protección, siempre expandiéndose. Desde dentro de tu corazón cósmico, yo siento la pulsación de la llama de la divinidad, la presencia del Cristo irradiando a través de mi conciencia, a través de la cual fluyen todo el tiempo las virtudes, cualidades y bendiciones, desde Dios y desde sus mensajeros para mí y a través de mí para toda vida, en todas partes. En el nombre de mi amada presencia de Dios, yo soy. Te invoco, amado Arcángel Miguel, para que me vistas ahora con mi armadura invencible de luz azul. Ángeles del relámpago azul del Arcángel Miguel, envuelvanme ahora en un muro invencible de luz azul de protección. Envuelvan, 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 protejan, 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 sellen, sellen, sellen todo mi ser, a mis seres queridos, mi casa, mi negocio, mis asuntos, mi grupo espiritual y todo en mi vida y mundo en la invencible protección del rayo azul y mantenga en esta protección eternamente autosostenida. Continuamos con la purificación y el uso del fuego violeta. Yo soy invocando a todos los seres y legiones de la luz del fuego violeta para que vengan aquí y ahora y enciendan la llama violeta transmutadora del amor liberador y del perdón. Amada llama violeta consumidora de puro amor divino transmuta, 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 transmuta a través y en contorno de mi cuerpo mental, emocional, etérico y físico, todo lo que no sea igual al yo soy. Yo soy la presencia en guardia aquí que transmuta, transmuta, transmuta instantáneamente cualquier perturbación. Poderosa presencia yo soy y cuerpo mental superior ven a esta mente y cuerpo y por el poder de la llama violeta consumidora transmuta, transmuta, transmuta toda la discordia en armonía perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de la llama violeta consumidora que eleva mi vida por encima de la discordia humana. Poderosa presencia yo soy carga mi cuerpo y mente con el poder perfeccionador de la luz que saque toda imperfección impureza y memoria que cause discordia en mi cuerpo mental emocional y físico bórralas y cuida que se disuelvan para siempre toma las riendas de toda forma humana. Poderosa presencia yo soy cuerpos mentales superiores de toda la humanidad poderes y legiones de la luz Amado Maestro Ascendido San Germán descarguen su llama violeta consumidora y el poder consumidor y purificador de su amor divino en mí y en los que me rodean purifiquen toda sustancia y energía en nuestros cuerpos mentales, emocionales, etéricos y físicos calmen todo temblor en la acción vibratoria de mi cuerpo emocional disuelvan toda impureza en la carne y consuman todo arquetipo equivocado de pensamiento en mi cuerpo y mente hagan que las corrientes de luz y energía de mis sentimientos sean transmutadas purificadas y vivificadas por la actividad del amor divino del Amado Maestro Ascendido San Germán desde el corazón de Dios la poderosa presencia yo soy gracias Padre porque así es desde lo profundo del gran mar de la única universal conciencia donde la conciencia individual de todos los seres despiertos se fusiona resplandecientes sentinelas de magnificente luz ahora se elevan envolviendo silenciosa y amorosamente a toda vida en el planeta tierra en la pura y perfecta divina esencia del concepto inmaculado yo soy vuestra respiración yo soy vuestro ser yo soy vuestra causa yo soy la única universal conciencia extendiéndose desde la eternidad hasta la eternidad yo soy la divinidad envolviendo a toda vida en este conocimiento este despertar este desarrollo yo soy el que yo soy el que yo soy el camino reconociendo conscientemente la verdad divina que yo soy la unicidad de la única universal conciencia siento que la propia esencia de mi ser interno se eleva en vibración porque yo soy la unicidad de mi ser interno se eleva en vibración porque yo soy amor yo soy verdad yo soy el camino yo soy el camino yo soy yendo yo soy yo soy yo soy yo soy yo estoy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy reteniendo, yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, exhalando, yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, sin aire, yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, inhalando, yo soy inspirando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, reteniendo, yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, exhalando, yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, sin aire, yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy, tomamos una inspiración profunda y suave y dulcemente, exhalamos, volvemos al salón suavemente, y aquí estamos de nuevo, bueno, ahora sí entonces, volvemos con la actividad, vamos a continuar, vamos a bajar un poquito, ahí está, vamos a continuar con el tema entonces, siendo salud perfecta, voy a empezar por recordarme y recordarles dónde dejamos para poder tener una continuidad. Lo último que, de lo cual hablamos en la actividad anterior, era, bueno, son palabras del maestro Saint Germain, y nos decía que no existen gérmenes de ninguna enfermedad, excepto los que la mente consciente crea, y también nos decía que la profesión médica llama a esta actividad gérmenes. La actitud correcta es que si un órgano aparenta estar rebelde, hay que declarar y mantener con confianza y con firmeza lo siguiente, y les vuelvo a colocar el decreto que nos insta el amado maestro Saint Germain a utilizar en este caso, donde nos dice que debemos decir, yo soy la única y perfecta energía actuando allí, por lo tanto, toda apariencia de perturbación es instantáneamente corregida. Hasta allí entonces, es que nosotros llegamos en la actividad anterior. Bueno, entonces a partir de allí comenzamos con la actividad de hoy, donde el maestro nos dice, este es el punto importante que hay que mantener ante los estudiantes. Y si por la fuerza de la costumbre utilizas algún agente exterior, como por ejemplo un medicamento, úsalo parcamente, siempre aclarándote a ti mismo la verdad, hasta que adquieras la maestría suficiente para gobernar enteramente, por vía de tu presencia yo soy, la que le ha comunicado al medicamento el poder de aliviarte. Por ejemplo, yo, Saint Germain, he observado el mundo médico por muchos siglos y cada vez que un individuo en autoridad dice que tal o cual medicina ya no sirve, al poco tiempo el medicamento desaparece por completo del escenario. Lo que ocurre en la mente de todo individuo pensante es que considera que ciertas hierbas o sustancias tienen una acción química que corresponde al elemento dentro del cuerpo. Pero yo te digo, ¿qué es lo que le da la afinidad química? El poder de tu yo soy que te permite pensar. Así, cuando le das vuelta al círculo de actividad encuentras que sólo hay una inteligencia y presencia actuando. Entonces, pues, ¿por qué no te enfrentas a esta verdad? Plántate sin vacilación y piensa. Yo soy la presencia en acción. Es la misma vida en mí y en todos los remedios a los cuales les da su poder. ¿Qué es lo que le da la afinidad? Es un círculo vicioso, ¿verdad? Nosotros le damos poder a algo externo, a una situación, a una apariencia de enfermedad, al mismo tiempo le damos poder a ese medicamento mentalmente y entonces el poder, el medicamento actúa, pero por supuesto aquí nos dice el maestro que es la presencia yo soy lo que le da el poder de actuar a esa medicación. Y entonces continúa diciendo, no es mucho mejor ir directamente a la suprema fuente de todo y recibir su omnipotente e inagotable asistencia que no puede fallar en lugar de concedérsela a algo exterior que te lleva a otra cosa a lo cual tú le has dado el poder de molestarte. Es todo un círculo. Y dice el maestro, yo sé que no es fácil dejar muy viejas costumbres, pero un poco de meditación obligará al raciocinio exterior a soltar su dependencia de estos remedios exteriores y depender exclusivamente de la gran presencia yo soy. Por supuesto que no hay otro modo de convencer a un estudiante respecto a esta cuestión vital, sino por medio de la aplicación de estas verdades con determinación y firmeza. Además, nadie puede demostrarle hasta qué grado se puede aplicar la verdad. Solo él puede determinar ese grado. A veces, la energía interior acumulada por el deseo es de tal magnitud que el individuo se asombra ante los resultados. Pero aquí nos dice el maestro que si no lo probamos, no lo experimentamos, no practicamos, de darle ese gran poder a la presencia yo soy, en vez de a un agente externo, nunca nos vamos a convencer, nunca vamos a adquirir confianza y por ende tampoco vamos a adquirir esa maestría. Aquí voy a compartir con ustedes lo que dice el maestro Saint-Germain acerca de los trabajadores de nuestro cuerpo. Él dice, la gente puede, solo si lo desea, hablarle a los órganos o partes del cuerpo físico, tal como lo haría con un niño, de quien desea obediencia. Aquí, bueno, podemos recordar que los trabajadores en el cuerpo de cada uno de nosotros son inteligentes y su plan divino de perfección, por decirlo de alguna manera, es obedecernos, es hacer lo que es perfecto en el cuerpo. Nosotros tenemos un átomo maestro del cual ellos sacan la perfección y entonces saben lo que tienen que hacer. Entonces, si deseamos, dice aquí el maestro, podemos hablarle a nuestros órganos o alguna parte del cuerpo que no esté manifestando perfección, como lo haríamos con un niño. Y ordenarle, entonces, que mantenga la perfección interior en nuestro Cristo interno. Y entonces, nos dice el maestro Saint-Germain, pueden decir, ahora asumes una actividad perfecta y normal y la mantienes. Es como una orden, es una orden. Y continúa diciendo, toda sanación no es más que un retorno al equilibrio natural de las fuerzas. Ustedes verán de una vez el inmenso poder que tienen para usar en sus manos. Durante el tiempo en que la vida permanece dentro de la forma del cuerpo, hay innumerables pequeños trabajadores cuya función es construir la estructura atómica de la forma y mantenerla en perfecto orden. Ese es su trabajo. Tienen que mantener ese orden. También, Silvia María, a ver, también puedo dirigirme a los trabajadores de otra persona, pregunto. Si, en realidad, a la presencia yo soy de la otra persona. Y si, a través de tu propia presencia yo soy, puedes hablarle a los trabajadores internos de la otra persona también, por supuesto. Porque también tiene que manifestar perfección. Sí, sí se puede, Silvia María. Claro que sí. Sí, ellos tienen que mantener el orden. Ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué esto no sucede. Y qué fácil que es volver a restablecer el orden y la perfección en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Bien, quedó claro entonces. Bueno, el maestro nos dice, el maestro Sanger Ma, Los fagocitos son pequeños trabajadores constructivos por naturaleza y están en el cuerpo para mantener la perfección. No están para otra cosa. Pero si se permite que la discordia del pensamiento y el sentimiento se expresen en la conciencia del individuo, esto los obliga a cambiar su actividad por otra distinta a su trabajo natural. En poco tiempo, los estudiantes de este trabajo podrán comandar a los pequeños trabajadores en cada parte del cuerpo para permitirles hacer cosas maravillosas allí. Y aquí el maestro nos da una expresión poderosísima que podemos utilizar cada noche, a cada momento, cada vez que nosotros queramos, podamos, por supuesto, o tengamos alguna apariencia. Yo se las voy a colocar en la pantalla. Bien. Aquí está. Y dice que debemos decir que esto es poderoso, es un decreto poderoso. Poderoso maestro dentro de mí, ordena y dirige a los pequeños trabajadores internos de mi mente y cuerpo y vigila que produzcan solamente perfección en cada órgano y en cada parte. Vigila que este constante proceso constructivo sea sostenido y mantenido continuamente. Es una expresión poderosa, dice el maestro. Se lo dejo un instante por si lo quieren copiar. De todas maneras, recuerden que es un decreto, una orientación que nos da el maestro Sánchez Má para saber cómo dirigirnos a los trabajadores internos de nuestro cuerpo o del cuerpo en otra persona, como aquí preguntaba Silvia María. Pero lo podemos hacer con nuestras palabras, no hace falta hacerlo con esas palabras exactamente. Es más, podemos agregar, agregar cosas, agregar lo que nosotros queremos de nuestro cuerpo o queremos sanar en nuestro organismo. Continúa diciendo el maestro Sánchez Má, oh, si confiaras en el poder de la luz como en el poder que le das a las cosas externas. No es extraño, amado, como a causa del hábito, tú obtienes confianza, por supuesto que lo haces. Y así eliminas el efecto de las cosas. Pero, ¿puede decirme que a través de los cirujanos se elimina la causa en el mundo externo? Bueno, algunas veces ese efecto no se presenta otra vez en esta encarnación, pero a menos que hayas eliminado la causa y el registro, ésta podría reiterarse. Entonces, fíjense la importancia, bueno, lo interesante de esto que nos explica el maestro, saber esto, ya que además de darle todo el poder a la presencia yo soy, en caso de padecer alguna apariencia de enfermedad, también quemar, también deberíamos quemar la causa, efecto, núcleo, récord y memoria de esa apariencia. Y aunque debamos quizá ser sometidos a una cirugía, saber, o a una operación, que se llama violeta, saber que el poder de sanar todo lo tiene nuestra presencia yo soy. Que en ese momento está actuando a través de las manos del médico, de los cirujanos, de los enfermeros o los que participen en dicha operación. No han dicho en casos semejantes, por ejemplo, cuando han tenido que ser sometidos a alguna cirugía, a alguna operación, yo soy la presencia que yo soy actuando en las manos del médico, del anestesista, de los enfermeros, de todo el que participe en esta operación. Ahí le estamos dando todo, absolutamente todo el poder a nuestra presencia yo soy, sabiendo que el médico opera, el cirujano, pero que el poder de sanarnos lo tiene la presencia yo soy. Cuando visualices la luz dorada, actuando, calificala con la inteligencia infinita y ordenales a estos pequeños trabajadores crear y mantener la perfección en la mente y en el cuerpo. Esto agrega un inmenso elemento a la actividad sanadora, que es la acción de esta luz dorada. En la luz hay una actividad inteligente, cuando esta es dirigida a través de un decreto consciente, pone en movimiento el tremendo poder del Cristo. Y nos dice, practica esto en todo momento, para que sepas que esta conciencia siempre actúa de acuerdo a tu comando, en vez de permitir que estos pequeños trabajadores del cuerpo acepten las sugestiones negativas. Manténlos obedientes a través del decreto consciente, a su propia y natural actividad perfecta. Entonces aquí vamos a recordar que los pequeños trabajadores de nuestro cuerpo y nuestra mente son inteligentes. Tienen también un plan divino de perfección, que es mantener el orden, mantener la perfección del cuerpo, mantener a nuestro organismo actuando a la perfección. Entonces, eso es lo natural. Eso es lo normal. Eso es lo armonioso. Si no lo mantenemos así, es porque algo en nuestra mente, en nuestros sentimientos, está haciendo que ellos actúen en una manera diferente y se sugestionen. Imagínense, es como si a un grupo, por ejemplo, se me ocurre, de los mejores médicos del mundo. Tenemos un grupo de los mejores médicos del mundo y una autoridad que los dirige y los obliga a actuar de una manera diferente a la que ellos han estudiado, han estudiado, se han comprometido y han jurado actuar y servir. Pero ellos tienen que obedecer. Imagínense eso. Ellos han, tenemos los mejores doctores, los mejores médicos del mundo, sabiendo cómo tienen que actuar, lo que tienen que hacer. Han jurado dar salud, ¿no es cierto?, al organismo, pero los obligan a actuar de una manera diferente. Entonces, en el momento en que esa autoridad, si le da la orden de trabajar conforme a lo que saben y a lo que deben hacer, lo hacen más rápidamente de lo que nos podemos imaginar. O sea, más rápido que si tienen que hacer lo contrario a lo normal. Lo hacen más naturalmente, ya que es para lo que habían, en este caso, estudiado. ¿No es cierto?, habían dedicado su vida. Es lo mismo. Se me ocurrió ese ejemplo porque, bueno, hablando de salud, es más fácil a través de un ejemplo con doctores, con médicos, ¿verdad? El maestro nos dice, con este entendimiento, debería ser muy fácil para ti experimentar una completa renovación del cuerpo en el lapso de un año. El hecho es que no hay imperfección en ninguna parte u órgano del cuerpo que tú no hayas ubicado allí, a través del pensamiento. Por eso, ve cuán fácil es detener esa actividad mental equivocada y cambiarla para construir la perfección en lugar de la imperfección. Es mucho más fácil, siempre yo digo, es mucho más fácil la coordinación que la incoordinación, la armonía que la inarmonía, la perfección que la imperfección. Claro que sí, es mucho más fácil lo normal que lo anormal. Aquí esto nos está diciendo el maestro, es mucho más fácil construir la perfección. Y nos dice, ahora, hemos llegado a un punto vital. La tendencia natural inherente al principio vida del individuo es la perfección. Y por eso es constructivo. Cuando pones tu atención en el principio constructivo, regresas una vez más a la construcción de la perfección que habías abandonado. Y es por eso que tienes la probabilidad de 100 a 1 a tu favor para lograrlo. Eso nos dice el maestro, se los voy a volver a repetir. Cuando pones tu atención en el principio constructivo, regresas una vez más a la construcción de la perfección que habías abandonado. Y es por eso que tienes la probabilidad de 100 a 1 a tu favor para lograrlo. Y luego nos dice, ¿acaso no entiendes que no hay nada dentro de tu cuerpo físico que no pueda hacerse bajo la dirección de las corrientes de energía que emanan de la presencia? La dirección de la actividad de la llama violeta transmutadora, del rayo azul, de la llama consumidora o de la llama insustenta, dirigida y sostenida desde un punto determinado, eliminaría toda imperfección allí. Sencillamente, ¿no lo pondrías a prueba? Así seas tú mismo o cualquiera otra persona. Prueba dirigiendo la llama violeta consumidora como si fuera inteligente, porque lo es. Siempre y cuando esté dirigida por la inteligencia de tu presencia, yo soy. Mírala penetrar y disolver un bulto de cualquier clase o poner un lazo alrededor de tal cosa y operar sobre ella hasta sacarla. Fíjense qué importante es esto de saber, ¿verdad? Aquí estamos. De saber que es más fácil volver a lo perfecto. O sea, que todos estos siglos, estos años que hemos ido construyendo de a poco a través de nuestros pensamientos y sentimientos, esa imperfección en nuestro cuerpo, esa apariencia de enfermedad cualquiera sea, esa apariencia de vejez también, que hemos construido con nuestro cuerpo y nuestra mente. Aquí nos dice el maestro que en tan solo un año, si pudiéramos, ¿no es cierto?, creer, tener confianza, tener fe, podríamos volver y restablecer de nuevo la perfección. Bueno, yo creo, no sé quiénes están en la salita. A ver, hasta aquí lleva la actividad de hoy. Aquí es hasta donde yo, bueno, quise compartir con ustedes acerca de la salud perfecta, que podemos tener salud perfecta todo el tiempo que nosotros queramos, no solamente depende de nosotros y lo importante que es estar saludable, sobre todo para servir. Todos aquellos que están sirviendo de alguna manera. Y digo, desde cualquier punto de vista, en su trabajo, en su casa como amas de casa, dando estas actividades, lo importante que es mantenerse saludables, con salud perfecta. Y sabemos cómo hacerlo. Ahora, por eso les quise dar, compartir estas palabras del maestro Sanger Ma, para saber que la perfección es más fácil que la imperfección. Si no hay preguntas, vamos a, voy a dejar un ratito, vamos a colocar unas llaves tonales y vamos a hacer la bendición final para ir terminando con la actividad. Un ratito. Un ratito. Ahí está. tomamos una inspiración profunda y agradecidos por todo lo que nos enseñan los maestros, por cada una de estas actividades que podemos aprender. Y vamos a aprender realizamos la bendición. Magna presencia, yo soy. Afirma y sostén tu eterno dominio para ayudarme a entender tus maravillosas leyes. Que siempre me mantenga en perfecta armonía, perfecta salud. Produce tu perfección instantáneamente. Por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te doy las gracias. Amado santo ser crístico, anclado en mi corazón, encarnación de la esencia de la amada presencia, yo soy. En ti, yo soy la unidad de toda vida y con humildad me inclino ante la luz del cosmos. Aceptando que vivo para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema, yo soy. Que la paz sea con toda vida en todas partes. Gracias Padre, porque así es. Amén. Bueno, espero haya sido de utilidad la actividad de hoy. Les haya servido. No sé si han estado más, pero bueno. A ver. y pueden ponerlo en práctica, sobre todo, es, aquí entre nosotros, les comento que es poderosísimo ese decreto. El último que nos da el maestro Saint Germain aquí, es poderosísimo, practiquenlo, se los recomiendo. Bueno, como todos los decretos aquí del maestro, en su actividad del Yo Soy, que nos deja muchísima enseñanza. Ante cualquier apariencia, ante lo que quieran manifestar en su cuerpo, apliquen ese decreto, yo se los aseguro, que va a dar resultados antes de lo que se imaginen. Bueno, nos vemos entonces el próximo sábado, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, acompañándome, por aprender, gracias Silvia, no sé quién está, Isabel, muchísimas gracias por estar, nos vemos el sábado que viene, una nueva actividad, que tengan un hermoso fin de semana, buenas noches, buenas tardes, no sé qué horas serán en sus países, muchas gracias y bendiciones. ¡Gracias!